La peña tiene el gusto de pintar ustedes un platito de carne con papa. No, de carne con papa no, papa con carne, porque tiene más papa que carne. Más carne con papa con dos dos carnes y pocas papas. Bueno, señores, ¿cómo se están portando los arriesgos? No, 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 no. Pero esto ya, el roche de oro ya esto es la esencia del sol. Es el cante dulce que se pega a Requiú y el que nunca dormida. lo mismo que hemos escuchado la malagueña de Antonio Chacón cantar por su hermano Paco pues vamos a escuchar la media granada de Antonio Chacón también cantar por el mejor de los mejores Levantián Ruiz Pinto un aplauso para él acompañado de la guitarra del Paquito del Paquito de T buena mano buena mano a ver a ver a ver buena buena a cantar a cantar a cantar a cantar No, 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 no. Bueno, buenas noches señores. Tengo que agradecerle a toda mi familia que está aquí presente y también a todos los aficionados que están aquí también ellos. Entonces toda mi actuación se la voy a dedicar a todos ellos. Sin uno y sin otro, o sea, a mi familia me hacen a todos iguales. Al mismo tiempo quería que conseguiréis, que tengáis consideración de que yo soy el más mayor, el más viejo. Es más que soy malo, tengo la garganta socia, más que no está... Pero ahora con más amón, me traigo a mí más curado. Bueno, voy a decir lo que se puede. Bueno, pues nada. Tú no te estuces, que te estoy haciendo yo. Pues voy a decirle para todos ustedes, una granaina y media granaina. Ya, escúrese, ¿eh? Dejá la foto un poquito a aquella hora. Vamos a... Hola. Hola. Hola, Paco. Hola, Paco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.